TBI presenta Todo pueblo está cimentado en historias que sus habitantes conservan Y se transmiten de generación en generación Eso permite construir identidad En San José Iturbide existe una historia que ha transitado de los relatos a la leyenda Se trata del juego de barras El cual habla de un tesoro escondido entre los cerros que circundan a la hacienda de San Diego de las Trasquilas Cerca del lugar conocido como La Torna Sí, el cerro supuestamente está encantado, o sea, el dinero está encantado La leyenda cuenta que cerca de los años 1700 El camino real Tierra Adentro El cual tuvo paso por San José Iturbide Y por el cual circularon las carretas de oro y plata desde las minas Al llegar a un paraje en el cual había una venta de comida Atendido por una negra Y que fue conocido como la venta de la negra Ella, con un pañuelo amarillo, le hacía seña a los bandidos Los cuales más adelante interceptaron las carretas Quedándose con el botín de oro y plata La leyenda de aquí de Pueblo de Barras es la de los cristeros Eran rateros, robaban Para poder saber que los que venían con el cargamento de pozos Pasaban a comer con una negrita a la venta Y la negrita sacaba la bandera Para así mismo darles a saber que si llevaban cargamento Para esperarlos adelante y robarlos Y lo robaban y encerraban el cargamento Aquí en Juegos de Barras Por eso se llama Juegos de Barras Todos los que traían los metales Yo soy única y mi preparación también Mi vida es única y voy a aprovecharlo Yo elegí una escuela única ¿Cómo yo? Yo soy única ¿Qué esperas para unirte? Centro Universitario Nicolás Campa Súperate a ti mismo Los personajes que aparecen en esta leyenda son La negra, quien vendía comida Y el sitio en el que comerciaba Hoy se le conoce como La Venta En honor a su puesto de comida Una banda de forajidos al mando de Otero Campa Y Diego de Olmeda Los cuales se hicieron llamar Los Notables Eran quienes esperaban la señal del pañuelo amarillo Para cometer el despojo de la carga de las carretas Se dice que los bandidos con el oro y la plata de los asaltos Jugaban naipes y otros juegos que consistían en meter una moneda En un hoyo hecho en la piedra De hecho, estos hoyos son los únicos vestigios arqueológicos de esta leyenda Ya que aún se pueden encontrar en el cerro que hoy lleva ese nombre El juego de barras Ya que se dice que las barras de oro y plata Eran las apuestas Y que gran parte de ellas se quedaron en las intimidades del lugar Es por ello que se cree que dicho cerro está encantado Supuestamente hay dos entradas Una de donde el sol sale Y la otra de donde el sol se mete Pero no hemos encontrado la que donde el sol sale La que hemos visto es donde está la de donde el sol se mete Pero es una entrada muy pequeña Y ahí se mete uno y adentro se hace un cogumón grande Apenas cabe uno al entrar Pero si dice que se llega uno a meter para adentro Este, se cierran las puertas No la encuentra uno Y se le tiene uno que subir tres veces una serpiente Y cuando se le Se aguanta uno que se le sube las tres veces la serpiente Y tiene que permanecer ahí dentro Un año Cuando se abren las puertas Y entonces todo el tesoro que hay ahí Será dueño del que se metió Cuentan las gentes del lugar Que si hay quienes han encontrado monedas de oro y de plata Al explorar el cerro Si, algunos de aquí de la comunidad han encontrado monedas Placas Han encontrado este Hasta ollas De los antiguos Los pueblos se construyen de relatos que se vuelven historias Y se transforman en leyendas Se conservan de generación en generación Y son parte del patrimonio intangible Que nos hace ser el pueblo que somos El conocernos El saber nuestra raíz Nos permite construirnos como una sociedad Plenamente identificada Amigos de TBI Es de esta manera en que hemos llegado al final Esta es la leyenda Del juego de barras El gran tesoro escondido de San José y Turbide Y recuerden Estamos hechos de historias y relatos Que al final de la tarde Constituyen parte esencial de nuestra identidad Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!